Bueno, hola y bienvenidos. En el video de hoy les voy a demostrar, según mis años de experiencia, ojo, no me creo en ningún pro ni nada, pero tengo varios años en el juego y lo único que quiero hacer es transmitir cosas que me enseñaron a jugar mejor. Bueno, primero que todo, por ejemplo, Crossfire es un mapa muy jugado, tienen que aprenderse dónde está cada arma, por ejemplo, acá está la Gauss, la arma de rayos, y esta arma es muy buena, porque mata de un golpe si le das al jugador y para moverte es muy buena. Bueno, hay armas que son muy esenciales, primordiales, como esta, como les comenté, para mí esto es todo desde mi perspectiva, ¿no? La ballesta, que si le metes un mapa de un golpe, si no tiene chaleco, si no dos. Después la metralleta, para tirar las bombas, disparar, sacamos, si le das a la persona, por ejemplo, vos cuando te empiezas a atacar no disparas como loco, concéntrate y dispara a la persona, ¿no? Bueno, bueno, y después la escopeta, la escopeta de la ballesta y esta, y la bazuca. Ok, bueno, estas son las esenciales. También, si sabes usarlo muy bien, la Muyan, y esta arma nunca la usan, porque es de PT, ¿sí? Bueno. Es como la que está muy OP, que nunca sacaron. Bueno, eso, y bueno, espero que os haya gustado, no, mentira. Bueno, ahora lo que tienen que saber hacer es, bueno, primero hay que practicar el aim, que eso no queda más que jugando. Les recomiendo practicar, entrar, jugar, después hay que saberse mover. Nunca se queden quietos, por ejemplo, no sé, el chabón se está moviendo y vos te quedas ahí, mirándolo, o te quedas así, disparándole. Siempre, siempre muéanse, muéanse. Lo que tiene el Half-Life es que si ustedes se mueven, no hay recoil, que se le va para arriba, o... Bueno, esto para mostrar, ven que el recoil no existe, miren, eh. No existe el recoil. Entonces, siempre se muevan, nunca se queden quietos. Ven ahí, pum, pam, pim, pum. Bueno, lo que les iba a decir es que el Half-Life me gusta mucho porque es un juego que se tiene como muy olvidado, ¿no? Es uno de los originales, como el Doom, que largó todos los FPS, y me gusta porque es un juego que tiene, como pueden ver, muchas armas. En el mapa se tienen que aprender todo, todo, de dónde está cada arma, y, por ejemplo, dónde está, es muy importante, la armadura, y los medkits. Por ejemplo, acá abajo hay uno. A ver si llego. Ahí está, acá. Porque siempre van a estar perdiendo vida, y es recomendable que la regeneren. Donde hay otra armadura, por ejemplo, si están acá arriba, si quieren obtener más, yo suelo ser así, o bueno, acá hay... Lo más importante es saber dónde está la bala para el arma de rayos, y la armadura y la vida. Acá hay, ¿ves? Más armadura y más vida. Y acá el arma de rayos, ¿ven? Es como un... Yo tengo como una táctica, ¿no? Y por los mismos lugares siempre. Bueno, esta sería mi táctica, entre comillas, ¿no? Primero siempre agarro la Gauss Gun, la Gun of Fire siempre está acá, ¿no? Y me suelo mover... Ahora les voy a mostrar, por acá, ¿no? Vengo por acá... Agarro la escopeta, que es muy importante. La metralleta, la ballesta. Acá tengo más balas de la Gauss. Tengo el chaleco, me curo si me sacan un poco. Igual les recomiendo curarse con los make it. Vieron que acá abajo, ahí... Acá... Pretan la doble y la A, van rápido. O se tiran con el... Cosas sin traverse con esas fucking luces. Que están mal diseñadas, por cierto. Agarran acá más chaleco. Acá de vuelta. Ahora, yo salto acá para agarrar las balas, ¿no? Pero... Pueden seguir ustedes, más viendo que todo el mapa se interconecta, ¿ven? Acá, por ejemplo, pueden seguir por acá. Tienen más chaleco y tienen la bazooka, que es la última arma. Entonces... ¿Ven? Yo empiezo... Lo mejor, lo que les recomiendo es entrar siempre por ahí. Entran. Suben, agarran las armas, se dan la vueltita. Ya tienen, mirá, tengo 90 del chaleco. ¿Ves? Agarrando la armadura de ahí, la de acá y la de acá. Y también muchas veces cuando agarro acá... Ya empiezan a matar, ¿viste? Pum, pi... Se empiezan a mover y ya perdieron. Entonces lo primero que hago siempre es agarrar acá. Ya tendrán poca vida. Vienen para acá. Se agarran la vida. Agarran más balas, ¿ves? Las van piloteando. Tienen más armadura. Vienen. Agarran. Siempre tratan de tener la armadura al máximo, la vida. Esto es muy importante. Le voy por ahí. ¿Qué sé yo? También hay gente que le gusta... Tener esto. ¿Cómo juega cada uno? Una cosa muy importante... Es blindear las armas. ¿Ven que yo las cambio rápido? Por ejemplo, yo la Gauss. Tienen que poner, por ejemplo... Se llama Gauss, ¿no? Así. Tienen que poner, por ejemplo... Para blindear... Weapon Gauss, ¿ven? Entonces ponen BIM, la tecla... Porque yo tengo la T. Ponen paréntesis... Weapon Gauss. Entonces ahora apretar la T. Vamos a hacer, por ejemplo, apretando la T. ¿Ven? Les recomiendo usar estos comandos... Hood, Fastwitch y TheFoulFo. Es para... Que se le aleje el chaboncito, ¿no? ¿Ven? El predeterminado viene con 90. Es un asco para mí. La verdad que sí. Va, no sé si viene con 100. Con 100 viene. Yo lo uso en 110. Que es como... Mucha gente lo usa en 120. Pero a mí ya me parece... Muy excesivo. El punto perfecto me parece 110. Vamos a... Les voy a enseñar como buñear. Así... Una breve... Y rápida clase. Que a mí me sirve mucho para moverme. Por ejemplo, no sé. Estoy disparándole a uno. Y quiero irme a la otra punta ahí. Pum, pum, pum. Se esquiva muy bien las balas. He tenido gente... Me dispara, me dispara... No... No, no... No me da. ¿Entienden? Lo que mucho... Bueno. Empezando. El buñe es... Apretan la W. Saltan. Justo se me... Andaba trabado cuando lo expliqué. Así que lo vuelvo a explicar. No hay problema. Apretan la W. Saltan. Y en cuanto apretan a apretar la A en el aire. Cuando saltan... W. Saltan. Y dejan de apretar la W. ¿Ok? W. Saltan. Dejan de apretar la W. W. Saltan. Dejan de apretar la W. Cuando dejan de apretar la W. Pueden apretar la A o la D. Yo siempre empiezo... Es lo mismo. La cuestión es que cuando apretan la A. Miran para la izquierda. Y cuando apretan la D. Miran para la derecha. Pero no tipo así. O no tipo así. Sino... Muy delicado, por así decir. ¿Ven? Apenitas. Y cuanto más abrís. Más velocidad ganás. Pero hay que... Hay que... Es práctica. Bueno, acá estoy online. Vamos a... Les voy a mostrar. Entonces. Una cosa que suelo hacer mucho. Cuando empiezo a buñear. Para empezar a buñear. No empiezo con la W. O sea, la W es fácil. Pero si quieren empezar como con un... Gran salto. Un long jump. Pueden hacer así. Por ejemplo. Apretan la A. Y giran. El mouse. Pero cuando lo están girando. Por ejemplo. De acá hasta acá, ¿no? 90 grados. Bueno, lo están girando. Cuando llegan al punto de los 90 grados. Saltan. ¿Ven? Ven que online. Tengo mejor bunny. No, no sé por qué. Quizás es un plugin o algo. Pero puedo buñear mucho mejor. Miren la velocidad que voy. Miren. ¿Ven? Ahí pueden ver. El enemigo no me puede dar. ¿Ven? Bueno. Ahí me dio porque me quedé quieto. Pero. Vamos a tratar de. Esto sirve mucho. Para. Si ya saben más. Pero además. Agarrar las armas rápido. ¿Ven? Yo por ejemplo. Lo que empiezo. ¿No? Esto se hace en segundos. Pero. Vamos a dar de cuenta. Que lo pensamos. ¿No? Acá tengo esta arma. Muy importante. Tengo ballesta. Tengo la gauss ahí. Entonces. Voy a lo que agarro así. ¿No? ¿Ves? Agarro la ballesta. Agarro esta. Pum. Agarro las balas. Pum. Bueno. No quería ir ahí. Quería ir ahí. Y soy un banco. Y agarro las cosas. Bueno. Miren. Hay unas personas que hacen tipo así. No sé cómo hacen. Ni salen para adelante. A mí nunca me salió. Yo siempre miro para atrás rápido. ¿Ven? Y si no quieren perder vida al caer. Miren ahí. Bueno. Un truco que también es muy bueno para. Para buñear. O para ir más rápido. Es por ejemplo. Ven acá. Estoy yendo muy rápido. Esto. Es con la W solo. ¿Sí? Y esto es con la W. Y la. Vas más rápido. ¿Ven? W. 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 Y A. O también W. Y D. Es del lado que van contra la pared. ¿Entienden? El lado que está la pared. A apretan la tecla. Y esto les ayuda a parir más rápido. Para salir con un gran impulso. Para empezar a buñar. ¿Ven? Le da un gran impulso. Está bueno. Se los recomiendo. Si están con una pared cerca. ¿Ven? ¿Ven cómo sirve? Muñan y todo. Una cosa que me voy a decirles. Que al tener bien vida de las armas. Por ejemplo. Aquí ya tengo. Tengo galleta. Escopeta. La trayeta. Esperen que. ¡Ven! Entonces viene la persona. ¿Saben? Pum, 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 pum. Ahí me doy. ¿Ven? Ahí lo detonás. ¿Ves? Pum. Le tiro. ¡Ven! Bueno y por último. Les voy a dejar mi config. Lo voy a dejar en la descripción igual. Pero por si quieren pausar el video. Acá está todo. Esto. Esto es para buñar. ¿No? Entonces cuando lo escriban. Tienen que. Con hincha de su madre. No quiere salir. Hacen así. ¿Ven? Yo igual le pongo una descripción bien escrito. Pero para que vean rápidamente. Por ejemplo. Esta arma. Oh. Me voy a ver. Ah. Si quieren. Pueden no ponerle. Las. ¿Qué es esta de acá? Si quieren. Poder no ponerle las. Millas a la letra. Y bueno. A mi me sirve bastante. Y después está lo del default fob. FPS. Antes usaba. 333. 3.33. Que dicen que es bueno para buñar. Pero. También dicen que si tenés más. Cuanto más mejor. Y FPS Override. Es para que pase los. Los 100. ¿Ven? Override 1. Y listo. Obviamente me tira menos FPS de lo normal. Porque estoy grabando. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy. Acá. Olvidate. Te tenés toda la bala de todo. Ahora. El que activa este botón. Este botón. Se merece van permanente. Así se los digo. Van permanente. El que activa este botón. Si. Me escuchaste. A vos te lo digo. A vos te lo digo.